Yo te pienso todo el día Y yo sé que tú te sientes igual Eres lo que quiero todavía Solo quiero que te dejes llevar Ya no quiero ser más tu amigo Y yo sé que tú te sientes igual Otra como tú yo no consigo Solo quiero que te dejes llevar Segundo a segundo quiero estar contigo Y yo sé que tú te sientes igual En la noche fría siempre darte abrigo No quiero que te dejes llevar Voy a aprovechar este momento Pa' decirte lo que siento Por si mañana llega de repente En mis brazos ya no te tengo Me gusta todo tu cuerpo Siempre me tienes bien Envuelto al loco y preso de tus besos Y te confieso que no te miento Te pienso y me caliento Me matan las ganas de comerte mami En todo momento del pasado No me lavento pero si fallo este intento Yo presiento que en mi vida Va a faltarle tu sustento Otra como tú no voy a encontrar Te lo juro que por siempre Por ti yo voy a luchar Hasta el fin del mundo te voy a llevar Eres lo único que a mí me puede curar Otra como tú no voy a encontrar Te lo juro que por siempre Por ti yo voy a luchar Hasta el fin del mundo te voy a llevar Eres lo único que a mí me puede curar Ya no quiero ser más tu amigo Yo sé que tú te sientes igual Otra como tú yo no consigo No quiero que te dejes llevar Segundo a segundo quiero estar contigo Yo sé que tú te sientes igual En las noches frías siempre darte abrigo No quiero que te dejes llevar No me dejes alone, no me dejes alone No me dejes lonely, no, 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 no No me dejes alone, no me dejes lonely, no, no, no No me dejes alone, no me dejes lonely, no, no, no No me dejes alone, no me dejes lonely, no, no, no Porque yo, otra como tú, no voy a encontrar Te lo juro que por siempre por ti yo voy a luchar Hasta el fin del mundo te voy a llevar Eres lo único que a mí me puede curar Otra como tú no voy a encontrar Te lo juro que por siempre por ti yo voy a luchar Hasta el fin del mundo te voy a llevar Eres lo único que a mí me puede curar Yo te pienso todo el día Y yo sé que tú te sientes igual Eres lo que quiero todavía Solo quiero que te dejes llevar Ya no quiero ser más tu amigo Y yo sé que tú te sientes igual Otra como tú yo no consigo Solo quiero que te dejes llevar Segundo a segundo quiero estar contigo Yo sé que tú te sientes igual No me dejes alone No me dejes lonely No, 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 no